Este es Jesús María, que es el puntapié inicial en la temporada festivalera, que les dice, bienvenidos, estos son nuestros festivales, los que llenan los estadios, como el José Hernández, este anfiteatro que se ve repleto. Por eso, ese barrio en Palme, ese barrio que nos vio crecer, ese Villa Allende que me ve aprender todos los días, nos une, porque estamos en las sierras chicas, y allá en el calco de relatores, me recibe el FACI, es su apellido y su nombre es Daniel. Pero muchísimas gracias, mi querido Adres Boneta, mi compañero. Hoy nos extrañamos en apertura, cuando las agrupaciones gauchas llegaban y se aportaban llegando al festival de Jesús María. Una vez parecía que los nervios me traían por el año 90, cuando el gato viejo, cuando el señor Vicari, cuando la invitación de René Fácil con Heraldo Fácil, me daban el primer caballo con don Félix, que era Luque y Gustavo Guichón. Hoy empiezo a palpitar esos 30 años de Colán Membrani, en este enorme escenario que se llama Félix y Gera Luque. Don Félix y Gera Luque, al inspirar mi memoria, hay una trova notoria con un sentimiento fiel, pa' saludarte, Daniel, tus 30 años de historia. Nicolás Membrani dice, con el lírico matiz, una coplecha raíz con la patria y su fervor, y acá abraza el payador a todo el gaucho país. Señoras y señores, me voy al palenque número uno. Bienvenido, Cristian Baja, también que ha trabajado del día miércoles. La verdad que mis felicitaciones. Voy a nomás los jurados de jireteada. Señor, mi querido compañero Walter Inardi, Fabián Córdoba, el querido de los Ríos, el crometista Oscar Brandaleza, estamos acá. Se llama nada menos, el Francisco Enkel que baja de Mendoza, del picante de Francisco López Pérez Caballada, es el cerro palenque número uno. Atención que nos vamos, atención Bowen, señores, atención. Javier Sánchez, acá se va tu hombre, en el palenque número uno. Se va, se va, señoras y señores. Lo tenemos trabajando con la lupa. Mira, Nicolás, me lo está acomodo y lo bajó. Fuerte el aplauso y se llama Francisco Arkel, Nicolás. El jinete de Mendoza, sobre un reservado arisco, ya le improviso una copla al buen amigo Francisco. Salud, Jorge Stock, mi abrazo, a pasear por la República, nos llevará la pantalla de esta linda TV pública. Ahí va la reiteración, yo levantaré la voz, y Daniel Fazi me lleva de bien que el palenque dos. Muchísimas gracias mientras se va por la reiteración. Me hace acordar a aquel querido amigo Chahuanco Vaca con el palo número dos. Una tremenda jineteada, nada menos que el oso negro de Quico Bárcena. Un abrazo, Chahuanco querido. El gato lucero que andará por ahí. Me quedó como tantos unos perros. Estoy, señores, en la República Federativa de Brasil. Nada menos. El Rafael Rodríguez salió, el caballo oscuro, lo tenemos trabajando, ya está. El perante, mira qué lindo, pegó una enterrada. Lo volvió al mar con los fierros. ¡Ay, lo bajó, lo echó pa' delante y lo bajó! Era de Altave, el pie grande, payador, Brasil presente. ¡Nito Mebredi! Gracias, querido Daniel. Ya le improviso este verso, uniendo nuestro universo al amigo Rafael. Yo voy a cantar por él, arte que es payadoril. Mientras se enciende el candil, un abrazo se avecina en nuestra patria argentina, al jinete de Brasil. Estamos observando un soberio oscuro, Palenque, no doy la alternación. Vemos, señoras y señores, con el corriente. Esto es la almada de la flauta. Atención que está. Seguramente que estará la gente en paso de la patria mirando y observando, haciendo algún estofado para este montador. Vamos, esto es la almada viejo nomás. Donde dice, abro Palenque, no me lo te salió, señores. Lo tenemos trabajando. Ahí está, se firmó. Luego rojo la lupa. Lo echó para adelante, mire el ol. Lo desacomoda, se quiere volver y lo bajó. Vamos, esto es la almada del correntino. Brindale un fuerte aplauso, Nicolás, usted. Acá la grupa arrancó y el aplauso de la gente anda prendido en la mente del criollo que improvisó y el jinete que montó sobre de ese reservado. El valor iba agarrado dentro del alma, diré, corriente tiene payé y acá quedó demostrado. Mirá por la reiteración, señores, de un caballo, el querido Nero González. Me voy al palenque número uno, Miguel Mamani de Tucumán en el Curco, de la que va allá a Franco Misiones. Y ahora voy a recordar, carlito querido, que ayer en Humberto Primo estuvimos con los Roberto Zin, que va a venir, si Dios quiere, el día miércoles, Jesús María, con un hombre que se fue, que está con nosotros, el querido Hito Ollero. Vamos a cantarle, payador, un excelente tropillero, su hijo, en honor a esa familia, ese apellido, esa caballada que recorre el país, que también está Jesús María, que fue el caballo campeón del año 2019. Lo recordamos a Donito Ollero. Una zamba vieja me brota en el alba, Daniel, mi aparcero, que ha de recordar, para aquel amigo, aquel tropillero, el gaucho y tollero que nos va a alumbrar. Desde alguna estrella, su hijo en el palenque, prepara el reservado que ya va a alargar. Son las tradiciones, la familia criolla, que van transmitiendo a otra generación. Y una zamba brota, adentro del alma, y el festival se hace, plena devoción. Adelante, amigo, Daniel Caballero, y andará Hito Ollero, alumbrando la nación. Sí, señor, según cuenta la historia, en 1951, esta categoría, Grupa Azurera, que nacía en la provincia de Buenos Aires, se habla de Ricardo Roberto Cacelia, se habla también de mucho de Lucho Bilbao, también se habla de Omar Mariano, que la llevó a la República y Corintana a la muerte del Uruguay. Se habla también del querido Horacito Curuché de Entre Ríos, que estamos con la Europa Azurera. Vamos, Miguel Mamaní, en el curco de Franco Misiones. Estará el Tigre Moreno, observando, mirando, diciendo que encaballada han traído a Jesús María. Estará Miguel Julián, el payador, como el querido amigo mío, pero estamos en el palenque número uno. Vamos, Miguel, señoras y señores, el curco de Franco Misiones y Arrufó, provincia de Santa Fe, Mabel, zorrito, varón, mirando a la quireteada, arrancó el torrillo, mirá Nicolás, esto es para nosotros, lo mira el tucumano, lo sacó para adelante y lo bajó. Miguel Mamaní, Nicolás Membriani, y la TV pública que mira. Nos vamos de viaje, tacita de plata, al norte argentino canto a Tucumán, y con un abrazo de aquel que relata, o el que improvisa, copla soñando que el pan, no falte en la mesa, de aquellos hermanos, suelo tucumano, nombro Tucumán. La guitarra mía, se viste de fiesta, en Jesús María, la solidaridad, de pie que se pone, con esa propuesta, y el gaucho que quiere, la argentinidad. Daniel, buen amigo, póngale el relato, que le pones ambas, así Nicolás. Mi voz es bonita, señores, se llama Leonardo Stechel, de Misión y nada menos, de Picardía Caballada que baja, de Venado Tuerto, de Río Riondi y Familia, Palenque número 3, me voy a la capital federal, de la campanita, de mi amigo Lenzo Vega, nada menos, Daniel Echelborde, donde andará Echelborde, en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo, mi querido amigo, mi querido compañero, a mejorarse, a mejorarse, Miguelito a la pata, te recordamos acá, Jesús María. Con un abrazo grandote, a todos los aparceros, que recorren el camino, de nuestro país entero, y si es que alguna dolencia, en algún amigo hay, buena suerte va un abrazo, y el canto que no decae, Daniel Fas y tu palabra, junto a la mía también, andan soñando este canto, que es para la patria, un sostén. Señoras y señores, me voy a la provincia de Misiones, ahí lo tenemos trabajando, se debe de vuelta, el torrillo sabino, se suco a firmar, el jinete lo agarró bien, en la parte de la paleta, lo toca, lo echó para adelante, y no lo quiere largar, y lo bajó, pero Jesús María, ya lo pone de pie, con el aplauso, bien Leonardo Estecher, en el Picardía de Rionda. Leonardo, querido amigo, un jinete brasilero, que viene de aquellos pagos, mejor dicho, misionero, usted palabras le puse, yo le cantaré, señor, el canto del fallador, anda vibrando en la noche, y Estecher puso su broche, y además el gran valor. Señoras y señores, yo lo decía a nuestros compañeros, ya lo decía a nuestros relatores, que ya en Carme de las Flores, se hizo la final por Capital Federal, hoy tenemos a estos representantes, y en el uno, me voy a trasladar, porque tengo un amigo, claro cuña, de la República Oriental de Uruguay, donde en Alto Delgado, estará mirando, donde estará la gente del Prado, Montevideo, que hoy, a través de ese señor, representando ese gran festival, pero me voy, a la provincia de Buenos Aires, especialmente, a Capital Federal. Buena suerte pa'l jinete, que vino hasta el festival, su amor es trascendental, en el alma los un rayo, sobre el lomo del caballo, de Capital Federal. Señoras y señores, queremos fortalecer, a todos los chicos, de la provincia de La Pampa, Nicolás, que han pasado muy feo, casi 13 meses sin llover, y queremos felicitar al Estado de la Caballada, a todos los tropelleros que hoy, y en distintas partes del país, presentan los reservados. Me voy, me voy con la pomita de Lenzo Vega, alguna vez tocó la campana, la campana grande del colegio, yo sí la toqué varias veces, la escuelita de los bollos de la lanja, y esta, es la campanita de Lenzo Vega. La campanita que suena, y en el corazón me dice, que es la campana del tiempo, de don Oscar Brandalice. Se está Sebastián Cariñano mirándolo, me observan, en un tostado listo, señores, corazón, y la nieta del primer campeón, de Jesús María, don Emilio Torazo, acarreando la pincha, ahí lo tenemos trabajando, mire, lo va trabajando bien con los fierros, lo acomoda, hizo un enjuague, la lleva defiendo el lomo, me parece que es buena, se va a levantar junto a Plavino, ahí está el aplauso, vaya, le ganó el de Capital Federal, vallador, mi amigo el enjuague, mire, voy a cantarle a este criollo, de Capital Federal, que viene a este festival, y el aplauso le da apoyo, tanto anda en el ovenisco, mucha arriba del cemento, como con gran sentimiento, cuenta un reservado arisco, le voy a cantar al criollo, con este paisano acorde, diciendo que el que montó, era Daniel Echimborde. Señoras y señores, vuelven a cambiar la lucha de Padeadores, Julio Saluso, vuelven a cambiar Juan García, me quedo en Palenque Número 1, mi compañero Juan José Nel, si por allá está Pechaná, hubo el fin con sesión, se va tu hombre, mirá, señoras y señores, los uruguayos, Palenque Número 1, cuando están, no saben, por ahora, se están acostumbrando, están a Europa, sobre ellos, lo hacen muy bien, los uruguayos, como los brasileros, como los paraguayos, se han adaptado a este deporte argentino, vamos Uruguay todavía, Mariano, señores Santana, hoy nos tenemos trabajando, el gato defiende el lomo, el Pancolompo, y lo bajó, aplausos para Uruguayos, Mariano Santana, en el gato de Francisco Pancolompo, que el caballo, que el caballo, que el gidente, Uruguay te vi a nombrar, cumpliendo mi desafío, y del otro lado del río, canta Santiago Chalar, payadores, vi a encontrar, hablando de esos lugares, elevando los cantares, con las violas contra el viento, cantaré el Pampa Barriento, o cantaré el Indio Vare. En 1966, 67, se hablaba de la guitarra de Guadalmar Lago, se hablaba del pañador Pachequito, se hablaba de tantos hombres, que vinieron de República Oriental de Uruguay, y anda por ahí Osvaldo, que le mandamos un saludo, que el miércoles va a estar con nosotros, en este lugar, Diego Miguel, señores de Entre Ríos, está Pechaná, ahí está tu hombre, Palenque, número dos, en el Conduz, de Cachito Altave, que baja, de Coronel Pingre, provincia de Buenos Aires, en el Pañador. Cacho Altave estropillero, nace un verso desde ya, en honor que el hombre acá, va a mostrar todo su esmero, y hay un jinete grupero, que arranca en esta ocasión, al sonar del diapasón, cultivando las raíces, Nicolás Membriani dice, que esto es nuestra tradición. Señoras y señores, queremos mandar el saludo, a las veterinarias oficiales de Jesús María, Noelia Asenia, muchísimas gracias, a la veterinaria de la Torre, muy amable, del par de festivales de Jesús María, Chano Izaguirre, compañero, compañero del alma, gracias por el verso, que vamos a decir el día miércoles, Diego Miguel, de Entre Ríos, vamos, Cacho Altave, trajo su reservado, Palenque 3, Edgar Delgado, de Catamarca, en el Chimango, de Nelo González, pero salió, los venos medios bajados, de la base, la base, mira que lindo, el Entre Ríos, no lo tenemos trabajando, es zurdo, no le puede abrir, lo fiarlo, ¿por qué motivo? No se va muy exigido, ahora sí, le acepto pura fantasía, con las escuelas, y se ganó el aplauso, esta audición, y vida, se queda con el hombre más, y el quecha, Nicolás Membriani. Vi a cantarle al entrerriano, con esta milonga mía, soñando que la poesía, es como un pan en mis manos, bajo el cielo americano, le cantaré, sí señor, que repleto de valor, bajó con una sonrisa, es de la tierra de Urquiza, este entrerriano señor. A veces la vida, lo hace recordar, jiletear de vacunos, lo hace recordar, el volteo de novilo, con la guampa, parada india, y los años van pasando, Nicolás Membriani. Hoy, usted está acompañado, que hace 15 años, que vino, cruzó la ilusión, en la mano de Juan Germán, su hijo Hilario, y a mí me acompaña, el nieto de Karen, el hijo de Karen, nada menos, Alvarito, y así la vida, dice que la vida avanza, cuando vienen nuestros familiares, a mirar y observar, lo que nosotros hacemos, y que queremos tanto, Nicolás. Con el más hondo respeto, Daniel Fassi, te acompaño, de relato, 30 años, cumplí siendo muy concreto, en la imagen de tu nieto, arriba del escenario, yo doy vuelta al calendario, cantando en forma sentida, y hay un porqué de mi vida, que hoy se está nombrando, Hilario. Señoras y señores, me voy a tratar, Palenque, no, ¿cómo andamos tanto, ¿va todo bien? Palenque número 3, Palenque número 1, estamos haciendo un recorrido, Río Negro, Daniel Retamal, nos vamos con Ezequiel Ordina, de Santa Fe, en la antena, de Ricardo Juan Carlos, señores, Rionda, Palenque número 3, se prepara Ignacio Berla, de Santa Cruz, en la tormenta de Sobega, pero estoy, con el hombre de Catamarca, empañador, Edgar Delgado, de Catamarca, en el chimango, de Nelo González. Voy a cantarle a este mozo poniendo todo el empeño, soñando el paisaje verde del suelo catamarqueño, que quede mi copla noble si llego hasta ese lugar, y en el valle a la virgen mi plegaria voy a dejar, guitarra, guitarra mía, llega por esas comarcas, y escucha que algún cantor le cantará Catamarca. Señoras y señores, vamos al Palenque número 1, Daniel Retamal, como dicen todos los que saben de la provincia de Río Negro, el querido chinelo Retamal que venía a estos lugares, Marcelito Marino observando y mirando, tanqueando la Patagonia, pero estoy la mirada, atenta en el 1, vamos Daniel querido, vamos Tocayo, que lo vi por allá, lo pago y nada menos, de Catriel, de Peña Blanca, por allá en Cosandro Morales, este hombre, defiende Río Negro y arrancó, ahí lo tenemos, mirá, mucha cintura, mucha pierna, no me la flore, Tocayo, defiende el hombre a la locura, ahora se ubicó, pegó un enterón tremendo, otro balanzo, se quiere ganar el aplauso, ¡ay, ay, 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 ay! Lo aplaudimos igual, Daniel Retamal, dijo. El corazón se desborda, y de viaje me remonto, y que te mejores pronto, querido flaco, te aborda, el jinete de Río Negro, el amigo Retamal, lo veo en el festival, y al verlo al hombre me alegro, si hasta Río Negro me voy, nace un canto convencido, en Bariloche aguerrido, me vi a la isla Victoria, hay una bonita historia con un tesoro escondido. Mis felicitaciones a los técnicos, al director de la TV Pública, por el trabajo impecable, mirando y observando todos los detalles, no pierde nada, nuestro querido amigo, la verdad que es un placer trabajar con ellos, me voy al palenque número 3, señoras y señores, de Catamarca salió, está Lovero a Chimangao, mirá, no le quiere abrir los fierros, el Egar Delgado, ahora sí, sexto era Andaré Caballo, lo buscó bien el Chimango, pero lo bajó el Chimango, lo bajó, aplaudido Jesús María, se cayó el Catamarca y el Iconá, bañado. La Peña, la guitarreada, Mauricio, Rubén, Alberto, estarán en el concierto de aquella tierra sagrada, me voy al pago de rocas, con la guitarra en los brazos, pero ahora encuentro de paso, sin temerle a la garúa, al hombre que continúa, que es don Samuel Garcilaso. Pero muchísimas gracias, me terminamos la reenteración en Chimangao, es un caballo que por ahí le dicen, no llueve, no llueve, una vez sus hermanos llegaban acá a este festival, el suyo Sordina con 18 años, sacó el jinete más joven, Miguel Ordina, el negro Ordina, a su mamá le mandamos saludos por allá, por San Pereira, este Neseque Ordina, Palenque No. 2 de la provincia de Santa Fe, donde tal vez el día mediado de noviembre, en Callastá, los amigos hicieron la final, y viene este campeón provincial, que llegaría por allá, por el mes de septiembre, en la mano de Canita Ferrero, de José Luis Respeto, por ahí, del Pepe Perozine, y del Niato, este es el hombre, este es el Sénque Ordina, Palador, que representa provincia de Santa Fe. Mi buen amigo Daniel, acá por Jesús María, con esta guitarra mía, usted le pondrá el pincel, yo me voy de telas de aquel, un hombre de mucha fama, donde todo se reclama, porque es el hombre agarrido, de Santa Fe ha venido, y hoy un verso lo proclamá. Muchísimas gracias, Juan Carlos Rionda, mensaje a la caballada, señores de Santo Espíritu, cerquita, cerquita de Venado Tuerto, atención que los vamos para el negro 2, hoy, contentos estaban todos los teros, que gritan vacas por ahí, lo ven hacer, y lo ven crecer en este lugar, ya contó como nueve, señoras y señores, pero esta es la tela, y la tela del querido Rionda, vamos, se que ordina, señores a su compañera, que es buena, quineta también, pero cruzo el revenga, el seque, ahí lo tenemos, señoras y señores, yo me voy a jugar por el hombre, tiene la casa por la ventana, porque lo conozco el seque, uno de los grandes goluperos, que hablábamos, en los fogones, y en la rueda guineteada, cuando salía, en la provincia de Santa Fe, sin despedecer a nadie, está por los mejores momentos, vamos, es el querido Rionda Parenque, número dos, una cortita, si usted puede,